El capitán del Costa Concordia Navío, que encalló en aguas italianas, no estaba autorizado para realizar maniobras de reverencia a su paso por la isla de Guiglio. Así lo reiteró el presidente de la empresa Costa Cruceros ante el Senado italiano. Durante su interpelación ante la Cámara Alta, el presidente de la empresa naviera, Pielugi Foschi, insistió en que la información aportada por el capitán del buque, luego del accidente, no fue suficiente para determinar que existía una situación de emergencia, como la que en efecto sufrió el crucero. Foschi rechazó las acusaciones en las que aseguran que el navío sinistrado llevará a bordo trabajadores clandestinos. En la práctica la maniobra de reverencia en esta empresa no existe. Existen las indicaciones turísticas que están basadas en ciertos estudios y por eso está permitido hacerlas. En este caso nosotros no sabíamos nada. Debemos resaltar que la información que nosotros le damos a nuestros clientes y les entregamos cada día, indicaba que la navegación se iba a realizar a 5 millas de la costa y que a izquierda se iba a poder ver la isla de Giglio. Y a través de esta animación la empresa holandesa Smith Salvage reveló cómo será la operación de extracción de gasolina a los 23 tanques que contiene el navío Costa Concordia. Una vez extraído deberá ser transferido a otro buque. La operación podría iniciar el próximo sábado si las condiciones climatológicas lo permiten. La empresa garantiza que no se derramará ni una gota del combustible en el archipiélago.